... Bueno, para mí es algo muy significativo, creo que para los artistas en general es súper deseable espacios como este... ...que se están abriendo a la comunidad, que se abren a todo tipo de personas, es decir, lo que se dice la ciudadanía... ...y bueno, especialmente y en este caso a los estudiantes universitarios, que son mis estudiantes, muchos de ellos... ...entonces es un lugar y un momento de mucha satisfacción, yo deseo sinceramente que funcione muy bien la galería... ...es decir, la biblioteca en su dimensión de galería y se puedan cobijar muchas más exposiciones. Da para que nuestros estudiantes también tengan un espacio, porque de hecho se privatizan mucho los lugares... ...entonces el hecho de que tengan un espacio público que es de carácter, bueno, de todo sin ir más lejos... ...se hace mucho más accesible tanto para ellos como estudiantes de arte y tanto para las mismas personas de afuera... ...que de hecho es como un acercamiento precisamente del arte para ellos, es para todos básicamente. Así que estos son los tiempos precisamente que estamos viviendo nosotras, en donde nos empoderamos... ...y por ejemplo también nos tomamos ciertos espacios para poder hacernos ver dentro de cualquier disciplina artística. Realmente, ojalá esto siga y no pare más, este lugar es lo más lindo que hay en Santiago para exponer... ...así que me siento muy orgulloso. Bueno, me parece que esta es una iniciativa de mucha importancia, de mucho valor y que abre la biblioteca del Congreso Nacional... ...al arte, a un acuerdo con la Universidad de Chile en esta etapa y que empiecen a reconocerlo como un espacio propio... ...los pintores, los escultores, los artistas, que hoy día en nuestro país muchos de ellos no tienen espacio para mostrar sus obras... ...sus estudios, sus avances y tampoco nosotros como Parlamento tenemos la posibilidad de que muchas ciudadanas o ciudadanos... ...conozcan este espacio maravilloso que es la biblioteca y para nosotros como senadores o como diputados... ...se nos abre también la posibilidad de que nuestros artistas de las regiones tengan este espacio también como posibilidad de exponer... ...sus obras, sus cuadros, sus avances y provocar aquí un intercambio cultural de verdad intenso... ...participativo... ...participativo... ...fla... ...se nos vemos la próxima... ...se nos vemos la próxima... Gracias.